¡Au! 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 ¡Protote! ¡No llores, chico! ¡Protote! ¡Qué pitote! ¡Qué pitote! ¡Gracias por todo! ¡Gracias! ¿Estás muy bien? ¿Estamos en gota? Andere, sí, sí, sí. Espera, yo no voy a morir con coronavirus. Espera, yo no voy a morir con coronavirus. No, no te vas a morir. Sí, nada. Adiós todos. Hasta la vista. Baby.